Pese a las protestas de México que había pedido su cancelación, una subasta de arte precolombino se llevó a cabo en París, con una diosa azteca como pieza estrella, vendida por 377 mil euros. México había solicitado su cancelación porque entre los objetos subastados 95 provienen de su patrimonio cultural. El presidente Andrés Manuel López Obrador programó una gira de tres días por Yucatán y Campeche en el contexto de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, número 17, en Mérida. También visitará seis hospitales rurales en ambas entidades. Lorena ya es huracán categoría 1 y tocó tierra al este-noreste de Playa Pérula, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo alertó que las precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichas regiones. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de tres leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia educativa. Los documentos fueron aprobados en paquete con 21 votos en favor de Morena, PT, Partido Verde y PES, mientras que siete diputados del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El Estado Vaticano confirmó que el promotor de justicia del Tribunal de la Santa Sede investiga a dos sacerdotes italianos por un presunto caso de abuso sexual durante cinco años en un preseminario dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano.